en nuestras redes sociales y hoy estamos encantados de... ¿Cómo están todos ustedes? Soy Penny Rodríguez de la página de PR Sports Network y hoy nos encontramos aquí en vivo y en directo desde el Estadio Caliente junto con el coach Héctor. Héctor, lo conocimos en la difusión de Galgos de Tijuana llevamos esa difusión también, tuvimos una muy alta interacción deportiva desde nuestra página hasta tu familia interactuó en nuestra publicación todo lo que corrimos de los rumores desde Nueva York hasta Tijuana y ahora pues ya aquí en Tijuana conociéndonos uno a uno. ¿Cómo estás Héctor? Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por conocerlos y muy emocionado de estar aquí y de estar colaborando con un proyecto muy especial para lo que es Baja California. Héctor, ya que es un proyecto muy especial en Baja California ¿Cómo te sientes durante este previo a la temporada de Galgos? Y pues ya casi arrancamos la temporada, ¿no? ¿Cómo te sientes ya formando parte en esta segunda? Muy enfocado. Ahorita el enfoque es preparar al equipo para que pueda llegar lo mejor posible para nuestro primer juego. Entender que es un maratón, son 10 juegos, es bastante larga la temporada con viajes importantes y unos retos que van a ser nuestros viajes y emocionados por la, como tú dices, ¿no? Por toda esa interacción que tuvimos con los aficionados y verlos en este estadio. Eso es lo que emociona ese 19 de marzo. Ya los quiero ver, la gente me habla, me manda un mensaje, me los topo en el aeropuerto, me los topo afuera y me dicen ya tenemos el tailgate, ya tenemos todos los preparativos para ese día y eso es lo que nos motiva para poder preparar lo mejor posible, para darle lo mejor a nuestro profesional. Y hablando de esto, ya que nos mencionas el estadio, los jugadores, la gente, la localidad de Tijuana, pero hablamos de la Liga LFA. La Liga LFA ha estado creciendo, ha sido un boom, ¿eh? Desde el ruido que se empezaron de los rumores del reclutamiento de jugadores extranjeros, como aquellos jugadores NFL o categoría NCAA, de hecho tuvimos una entrevista bilingüe. Y claro, ¿qué te trae en esta experiencia que la LFA, la Liga Mexicana de Fútbol Americano, está creciendo? Pues muy contento, ¿no? Ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un trabajo de picar piedra, de cómo consolidar las direcciones y vamos trabajando poco a poco. En todas las juntas siempre es cómo sumar, cómo sumar, cómo sumar. Y pues se está viendo, cada vez, este año en el draft fue una excelente producción, muy contentos con lo que podemos vivir y creo que el año que entra va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces cada año siempre hay una mejoría y eso es lo importante cuando estés iniciando un proyecto como este. ¿Cuál es el objetivo de Galgos en esta temporada? Ganar, ganar, competir, competir y ganar, ¿no? Por eso juegas, por eso compites, porque quieres ser el mejor, entendiendo las circunstancias, entender los aprendizajes, entendiendo los errores, pero lo que quieres siempre es ganar. Entonces a la prisión se merece que ganemos, se merece ese primer triunfo que todo mundo busca y anhela y de ahí construir, seguir avanzando para muchas cosas mejores. Digamos que la primera temporada fue como el experimento social, ¿no? Ahora el objetivo es concentrarnos el 100% y llevarlos a la victoria. Ganar es el número uno. Siempre tienes que empezar con algo, ¿no? Y el año pasado empezamos, pudimos aventar al equipo, podemos ponerlo a competir y ahora sí tenemos toda esa experiencia para poder crecer. Y ahora, ese es el objetivo, ¿no? Darle la fusión lo mejor posible de lo que es una temporada competitiva. ¿Y cuál es el objetivo, aparte, bueno, no objetivo, sino quién va a ser el rival fuerte en esta temporada para ustedes, Galgos? Yo creo que todos. Está muy parejo la liga. Hay muchos, muchos buenos jugadores a través de la liga. Yo los conozco porque los recluté cuando estaba en la colegial. Entonces, cada uno. Todos son importantes, todos son fuertes. Obviamente están los campeones, los fundidores, pero a todos los vamos a tener con ese respeto, pero también con esa competencia de que queremos ganarle a toda la liga, ¿no? Me queda muy en clara la información que nos estás compartiendo, Coach Héctor. Muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo de PR Sports Network, Penny Rodríguez con ustedes, Coach Héctor. ¿Le gustaría dar una invitación a la página? Claro que sí. Anótense, regístrense, escriban. Estamos muy contentos de que están todos emocionados. La verdad, esto nos motiva. Cada vez los muchachos lo ven, lo sienten. Y eso nos da mucha energía para poder darles a ustedes los victorios que se merecen. Enviándoles saludos al Coach Héctor, a su familia, a todo el equipo de Galgos y a la comunidad de fútbol americano, tanto la LFA, tanto el IJUFA, tanto OFA y OEFA y todas las ligas estatales y locales que están viendo esto, me dijeron, ven aquí, ven entrevista al Coach Héctor. Bueno, aquí lo tienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en PR Sports Network. Penny Rodríguez, Coach Héctor. Gracias. Bueno, gracias.